Las que hacen este canal de IGPosmopolita o como se llame Habláis de las de Beyoncé De los de no sé quién, famosos de fuera Nunca habláis de los guineanos ¿Por qué? Mis hermanas, decidme, ¿por qué hacéis esa tontería? ¿Por qué sois tan flipadas y acomplejadas así? Hablar de mí, Chatina Suárez Llamarme, entrevistarme, pagarme Porque si me queréis ver en la tele Me tenéis que pagar, sois unas tacañas ¿Ah? Sois tacañas ¿Queréis que vosotros soy aguileros Pero no queréis pagar a la gente? Vuestra vida, los periodistas Os habláis bien, cuando no salís ni presentarles Vosotras las chicas que salís en esta emisión No salís ni bonitas en la tele Cada una parece espalda de cucaracha como la otra Es que me flipáis ¿Ah? Flipáis a una persona que no conocí Le habláis mal, mientras que vosotros a mí me parecís tontería A la origen en la tele Hablar de nosotros, hay famosos en nuestro país De ahí hablando de la gente ¿Ah? Y hasta guineanas que no conocéis Buscar, buscar su vida No hables de Beyoncé Beyoncé nos conoce ¿Dónde ellas las conocen? ¿Dónde las conocen? Perdona Mi 15 Nadie como Mi 15 Mi 15 Mi 15 Nadie como Mi 15